bueno damas y caballeros el bienvenido de regreso al canal hoy por aquí les traigo un videíto vamos a tratar de hacerlo rápido si me siguen en instagram y en mi página de facebook han podido ver una foto que yo llevo subiendo ya una semana tratando de replicar este esta onda civic que va a salir en super tres en el año que viene y me dejé llevar por la foto que he visto por internet aunque le añadí varios detalles que la superficie no tiene como pueden ver le añadí carbon fiber arriba que es algo que definitivamente HoweWheels puede hacer pueden ver este onda civic aquí originalmente salió con cada fibra de carbón arriba también aunque el mío es como un colorcito diferente este le hice el logo de g ready no sé cómo quieran pronunciarlo ustedes pinte de todos los detalles vieron yo encontré una foto de un foco original lo entré en mi programa de dibujar lo bajé a escala y logré ponerlo ahí y le hice el logo de honda en rojo como le dije tiene el g ready por el lado como la super traction hunt y la th la tablilla y le hice en el centro esto no lo trae la super traction hunt el civic v tech el logo de honda y le incluí el sr que es el modelo que venía de esta de esta civic con más caballaje de fábrica no sé si llegó a eeuu no sé si es solamente estuvo disponible en japón nada más acá en estos años si llegó la s y que yo conozco pero la s y r no sé si llegó como pueden ver ahí le di un retoque alrededor de los focos con un marker negro para que se se viera un poco más los detalles como pueden ver aquí la tienen los interiores son negros yo la pinte completa originalmente era la blanca pero la pinte completa porque según la foto que había encontrado por internet no traía el logo de doc en la puerta los interiores negros los que he prestado de esta azul no pueden ver por aquí porque está ya hace un tiempito que le hice el costo el rojo se le ve bastante bien aquí pueden ver comparación el foco el campo original de agua y el que yo creé las señales de agua está un poquito fuera del área ahí verdad y si usted tiene conocimiento de lo que es todo de onda este por ejemplo g ready es una compañía japonés que se dedica a vender son creo marca de turbo para todo tipo de carro tuning verdad pero está también la compañía miugen como pueden ver aquí según lo que yo he leído por internet miugen fue creada por el hijo del dueño de onda pero ellos solamente hasta donde tengo conocimiento lo único que hacen es piezas para los onda verdad luego de varios años el cuando el dueño original de la onda muere el hijo toma control de la compañía onda y a la misma vez tienen control de la compañía miugen y no sé en qué año fue pero creo que él mientras estuvo en el poder él hizo un civic que salió ya con muchas piezas miugen power de fábrica como pueden ver aquí la diferencia en los detalles y tampos de al frente el hubis usa el logo con la h roja yo sé más el que es como tipo r que es el fondo rojo con la h este cromiada en la en ésta se lo se lo puse la parte de atrás como pueden ver la parte de atrás son idénticas lo único que cambia es el th que una es roja y otro es azul así que déjenme saber qué piensan por ahí déjenme saber los comentarios suscríbanse en este del like compartan con los amigos y muchas gracias por visitar el canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós